El padre y el hijo se fueron en el capítulo de Alberta, reduciendo el número de participantes, los cuales les ha tocado estar bajo cero en este capítulo. El Círculo Polar Ártico, hogar del clima más severo del mundo, los animales más blancos y los personajes de cuentos favoritos. La Antártica es aún estudiado y protegido por varios países del mundo. Nosotros, por ejemplo, contamos con una delegación a bordo del Humboldt, buque dedicado a la investigación oceanográfica. Además de los usos polares y las morsas, el protagonista de este episodio fue el narval, cuy cuerno fue usado por los vikingos en la Edad Media como venta, haciendo creer que eran cuernos de unicornio. De esa manera se embolsaron muchas monedas a costa de la creencia de entonces. El clima friolento del continente indudablemente afectó a las parejas y no parejas de los finalistas, menos a ellos. Pero vayamos por parejas. MacArthur y Sanders no tuvieron una crisis tan grave, pero igual tuvieron sus roces. Primero, MacArthur, estás comenzando a sentir tensión a medida que los concursantes se reducen. El saludo de Kitty te ha puesto en desconfianza y podría hacer que los patinadores ya no sean tus únicos enemigos personales en la contienda. ¿Estás comenzando a sentir miedo? Eso se nota más en el resto del juego, cuando metías presión a tu compañera. Si te tardas más, tendré que cobrarte horas extras. ¡En serio, muévete! Afortunadamente, ambas lograron nivelarse en la construcción del iglú y llegaron sudando frío, eso sí, al final. Somos un equipo que puede trabajar junto. Gracias por no mencionar que nos puse en peligro al arruinar lo de la ninja. ¡Lo pensé sin decirlo! La leve distracción de Josie no les afectó mucho que digamos. Es el problema del corazón la que están pasando en realidad, pero aún así avanzaron y pasaron los desafíos sin problemas. Noa, sabes cómo mantenerte sereno estando en crisis amorosa, e incluso te diste el lujo de bromear con la desgraciada. Hablando de ellas, las hermanas hicieron lo mismo. No tuvieron contratiempos de avanzar. La crisis amorosa, sin embargo, también afectó a la desgraciada. De seguro que ahora te estás arrepintiendo de la separación. Tu hermana, demostrando que ha crecido en este programa, te mantuvo concentrada en el juego y no se quedaron atrás. ¡Oh, terminamos antes que Noah y Owen! Deberíamos quedarnos y ayudarlos a... Nunca se pueden conocer realmente a alguien. Tan pronto como crees que lo haces, ¡van! Te arrancan el corazón del pecho y se lo comen. Demostrando una vez más las múltiples facetas que presentas en cada episodio, por lo que no tienes una personalidad definida como tu compañera, ahora eres el Devin deprimido, triste y monótono. Estás tan falto de emoción que, irónicamente, produciste una pizca de emoción en Enui. Dejaste que Carrie manejara sola todos los desafíos. Es bueno que yo esté haciendo este mira o actúa. Creo que Devin está alcanzando la fase 4 del rompimiento con Shelly. Corazón de piedra. Sí, fase 4. Por otro lado, esa falta de interés hizo que tu enamorada secreta pudiera guiarte de forma más fácil. Fue así cuando Carrie te sedujo la idea de una alianza con los góticos, pues sus monótonas conductas podría complementarse con las de Devin. Pero cambiaste de idea. Gracias, pero no hacemos alianzas. Pues viste que si con uno era igual de trabajoso, ¿cómo sería con tres? Cuando eras un patinador artístico, o aprendes a jugar con las mentes de los demás, o aprendes a decir, yo solía ser una patinadora artística. Conforme se reducen los concursantes, ustedes están dejando la sana competencia y quieren jugar sucio, olvidándose de la gente y colegas que los están mirando en Canadá y en Croacia. No le funcionó lo de la psicología, como lo hace brillantemente este señor. Lo de Owen en realidad no funcionó, y lo de Jeff y Brody lograron lo contrario. Como se dice siempre, le salió el tiro por la culata. Resultado, pierden credibilidad. Se han vuelto más amargos, se han delatado como malos jugadores, y encima se desquitaron con el muñeco de Doug. Un consejo, déjense de buscar enemigos nuevos y confórmese con los que ya tienen, pues ellas sí son un verdadero desafío personal para ustedes. Fuiste tú quien no comió ni un frijol. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira quien busca culpables ahora! ¡Sí! ¿Podrías dejar de criticar todo lo que hago? ¡Muy madura! ¡Muy madura! ¡Mazte a un lado y déjame conducir! ¡Yo no hablo así! ¡Yo no hablo así! ¡Basta! ¡Basta! ¡Lanzo el bumerang a Ryan! Esta vez Stephanie tiene que encestar al narval. ¡Genial! Buena forma de gritarme en el oído y arruinar mi tiro. ¿Quieres que perdamos? ¿De verdad me estás preguntando eso? ¡Déjame vivir en el pasado! Y en el pasado salía contigo, así que no tengo planes de volver a vivir ahí otra vez. ¡No encaja! ¡Déjame perder tiempo! La verdad, esto habla por sí mismo. Solo anotaré que se han vuelto insoportables para la audiencia. Pero solo un equipo puede ganar, así que espero que seamos nosotros. ¡Wow! Este va pensando exactamente en lo mismo, solo que no es voz alta. Como en Alberta, los conflictos de estos dos son trampos, de poco peso dramático, e incluso podríamos decir que están satirizando los conflictos de los demás. ¡Está bien, viejo! ¡Lo estás haciendo! ¡Bien! Esto es un punto menos para mí en el hermanómetro. Nunca antes lo había decepcionado. ¡Ah, hermano! Y nunca quiero volver a hacerlo. ¡Oh, viejo! ¡No quiero ser el motivo por el que perdamos! ¡No es tu culpa! ¡Es mía! Tal vez solo hay que bajarle al estrés y terminar esta cosa del iglum. ¡No somos pesimistas! ¡Somos surfistas, viejo! ¡Sí! Los ataques de los patinadores los unió más. De hecho, ¿ya no se están queriendo demasiado? Jeff, cuando termines el juego, ¿podrás volver con Bridget y separarte de tu amigo? ¿No crees que ahora será difícil alejarte de él y viceversa? La conclusión es, se respetan demasiado. Sus conflictos nacen y mueren instantáneamente y sobre todo, no hay en ustedes dos progreso y desarrollo de personaje. Ya estamos en el capítulo 17 y siguen siendo los mismos del primer episodio. ¡Odiosos! ¿Intentamos formar una alianza? ¡No! La única pareja que no tuvo ningún problema interno. Eso sí, fueron observadores, en especial con Devin y Kerry. ¿Cuándo Devin se volvió tan... genial? Ustedes, en especial tú, Enui, se fijaron en el estado de ánimo de Debbie y tú, al parecer, se te cruzó la idea de hacerlo ingresar a las filas de los góticos. Pero la presencia de Kerry los motivó a abandonar esa idea y de rechazar la alianza. Es tentador. Él es un crío. Pero... Quizás habrán notado también que ese chico es variable en su personalidad y puede que mañana ya no sea el monótono, sino algo distinto. Es mejor cortar por lo sano y estar solos en el juego, en especial estando cerca de la final. Y para reafirmar su identidad, hicieron esa escultura. ¿Lo recuerdan? Y esta vez consiguió novia. El cameo de Santa Claus me hace preguntar ¿Cuándo habrá un especial navideño de este universo? El capítulo ha tenido un protagonismo más coral, pues no se enfocaron en determinadas parejas, dejando a las demás al fondo, como ocurre normalmente. No será de los mejores capítulos, pero prepara para los conflictos más fuertes que vendrán después. Eso es seguro.